Hola a todos nuestros lindos suscriptores, ¿cómo están? Esperamos siempre que ustedes estén bien amigos. Queremos presentarles otro video más aquí en nuestro canal El Salvador UHD, pero antes va a leer Jonathan ahí un versículo de la Biblia, siente que ahí vean, oigan cómo dice la palabra del Señor. Vamos a leer en Salmos 98 capítulo, versículo 4. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz, aplaudid y cantad Salmos, cantad Salmos a Jehová con arpa, con arpa y voz de cántico, aclamad con trompeta y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Amén. Vamos a ver que aquí estamos nuevamente en esta humilde cocina. Estamos cocinando un arrocito, pero lo que queremos presentar hoy es estos chicharrositos. Hemos hecho aquí unos trocitos de pollo en forma de, los vamos a hacer en forma de chicharroncito porque no queremos desperdiciar nada. Ocupé la pechuga para otra cosa y me sobraron estos trocitos así. Así es que compré solo pechuga, pero como aquí a veces no solo viene la pechuga, sino que le ponen piezas de otra parte del pollo. Y para aprovecharla ahí queremos hacer un video más. Este es aceite, mira Jonathan, le pusimos aceite. Este es orégano que estuve masacando ahí, le vamos a echar pimienta y ya le agregue sal, pimienta un poquito. Y ya está. Le echamos ajo también Jonathan, ajo picadito. Ajo picado le echó. Sí. Sí. Y ya está con un solo olor aquí. Vamos a echarle un poquito de sal. Hoy lo vamos a poner aquí Jonathan, en esta cacerola. Ya tiene un poquito de aceite. Esa no es pechuga, pa. Son pedacitos de pechuga. Pedacitos de pechuga. Es que aquí uno va a comprar en las tiendas pechugas, viene hueso, no viene la pechuga entera, sino que vienen así en pedacitos y eso no me funcionaba a mí para lo que quería hacer. Entonces lo hice mejor así en trocitos para hacer este otro platillo en forma de chicharroncitos. Pollo en chicharroncitos. Cicharroncitos. Cicharroncitos como los que hicimos para la pupuja. Sí. Cicharroncitos de sal. De cerdo. Y como de pollo se pueden hacer, se pueden hacer diferentes formas. Ya va a estar eso. Ya va a estar. Vamos a dejarlo que se sofrite bien y después le vamos a agregar lo que vamos a estar picando aquí, Jonathan. Bien. Vamos a picar esto. Esta cebollita. Cebollito. Tomate, chile. Tengo este chile rojo también. Se lo voy a estar picando. Así es que poco a poco vamos. Tienes que picar bastante cebolla ahora. Estoy preparando esta comidita. Ya vas a poner a llorar. No, esta blanca casi no. Casi no. La roja es la jorda. La roja es la más criminal. Es la más brava. Esta es la brava. Esa es la cebolla roja. De los dos tipos de cebolla. Si, de los dos lo voy a dejar. Cebolla blanca es cebolla roja. Va a picar el chile. Si lo voy a picar. Siente que ya. Ya va a estar esto. Ya va a estar. Bien, ya está. Ya casi están los chicharroncitos. Los chicharroncitos de pollo. Los chicharroncitos de pollo. Bien ricos. No se muevan mucho porque si no se. Se deshace. Bien buenos que se miran. Se va a hacer una sola mano. Si se ven buenos. Quedan ricos. Los chicharroncitos de pollo. Ya. Despacio lo vamos a llevar. Si. Vamos a freír la cebolla. Cebolla blanca. Y si. Si. Los chicharroncitos de pollo. Es rojo. Ay Jonathan. Ya me va. Ahí están las. En chile. Es de oscuro, Yona. No. Ahí también chile rojo, chile rojo. Nosotros estamos aquí solo con Jonathan porque los otros muchachos andan trabajando. Pero aquí siempre. Y en Escojo ahí trabajando en el empebrado que ya muy pronto les vamos a mostrar este video. Qué rico, mira Jonathan. Qué rico solo así. Qué rico que se mira. Y ya ves los dos tipos de chile también. Qué hueso. Está temblando. No, no creo. Es que la vez pasada tembló Jonathan, pero nosotros no lo entiendo. Ya, si dicen. Una amiga de suscriptores de San Salvador, la hermana Paty Salguero me mandó a decir en buena miñonita que había temblado como a las dos parece y a las cinco. Bien fuerte según. Nosotros aquí como caemos bien rendidos un solo. No hombre. No sentimos para nada. Nosotros estábamos en el tercer sueño cuando estaba temblando seguro. Sí. Así es de que no sentimos el temblor o sería que no tembló aquí. Porque no he oído comentarios aquí de la gente. Yo creo que aquí fue que no tembló. Aquí fue que no tembló. Pero ese de que había en San Salvador fue algo fuertecito eso. Sí, sí, así dice. Así dice la hermana Paty que ella se levantó. O sea que no me dijo a mí sino que había unos comentarios que había hecho con otras amigas. De que había temblado. Estaban pendientes ahí de los niños porque tembló fuertecito. Mira. Mira Yana, qué rico. Solo con eso se come. Solo con eso se da buena comida. Sí. Sí. Y lleva tomate también va. Sí, lleva tomate. Vamos a tirarle. Vamos a hacer el pollito ahí. Y esto ya está de disfrutar. Qué rico. Que de mera pura de esas que sirven en unos restaurantes. No lo quise hacer al principio aquí a freírlo en este sartecito porque aquí se pega. El pollo. Y ya veis como ya están fritos. Los sartecitos de pollo. Ya se puede echar ahí o no? Ya se puede echar. Siente que se ve bien rico. Un buen jocara. Qué bien jocaranos amigo. Mmm. Miren. Delicioso. Miren cómo se me hizo la cacerolita. Pero esto al ponerla en agua rápido. Ya rápido se ablanda eso. Y como cuánto tiempo lo va a dejar ahí. ¿A dónde? Ahí en esa... No, esto ya está. Esto ya está. Solo es de... Ya está, de comer. De comer ya. Está caliente. Cuidado, no sabe quemar. Lo va a bajar ya. Sí, ya. Lo va a bajar ya. Ya está, entonces. Mira ahí. Jajajaja. Qué rico. Es de fuego. Está bravo. Está bravo ahora. Ni por qué es un bien delgadito, los palitos que le he hecho. Aquí tenemos el arrocito Ahí es arrocito Para que quede el combo perfecto Si se quiere acompañar con arrocito ¿Cómo se puede comer solo así? Ahí está Es que está juguito, despide Y también hice esto Estos ayotillos Ay, es ayotillo Esos son Esos son atolitos Espera, ya le voy a dar, corazón Ya le voy a dar atolitos Estos son ayotillos Miren, qué platado Ahí está Así nos quedó Así quedó El platillo de comidita Para todos los amigos que quieran venir a comer Solo Ya le voy a dar, corazón Con una tortilla, nada más Solo una Solo una Así es de que Quedó bien rico De todo De todo Así que gracias por habernos acompañado Habernos acompañado Ahí comenten los suscriptores A quién Les dimos nosotros de pollo De pollo De lo que nos sobró De ahí de las pechuguitas Ahí aprovechamos de hacer este Este platillo Ahí comenten todos los suscriptores A quién le gustó esta Receta de pechuguita Bueno, de ¿Cómo le dices? Esto Yo le digo Chicharroncito Chicharroncito De pollo Así le digo yo Este con Con tomates De boya Gracias amigos Que Dios les bendiga Gracias que Dios les bendiga Por habernos acompañado Y esto fue todo En este hermoso video Y será Hasta la próxima Saludos a todos